...allacimiento en Yucatán que tendría recursos similares a los del polígono presal brasileño, que es la segunda reserva de hidrocarburos más grande del mundo. Hoy, Jonathan Ruiz, en su columna del financiero, da a conocer que se encuentra a un lado del arrecife, Alacranes, un área natural protegida por una salvaguarda firmada por el presidente Enrique Peña Nieto el año pasado. Para analizar el tema, me acompaña precisamente Jonathan Ruiz, Alza Yael Torres e Isair Mera. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Ucién. Pues cuéntanos de qué se trata. Bueno, por principio lo que dimos a conocer la semana pasada es que exploradores noruegos hicieron una revisión técnica del subsuelo marino en la zona de Yucatán, de la zona marina, evidentemente. Ahí encontraron lo que parece ser que es un yacimiento o podría ser un yacimiento de petróleo. Lo hicieron justamente con una revisión sísmica, como las que se han hecho a lo largo del Golfo de México, que ya la CNH tiene un registro de estas, no sé si tengamos el video por ahí, de cómo se ha hecho todo este barrido por medio de barcos que lanzan disparos de aire hacia el suelo. Y esos disparos de aire mueven la tierra de modo tal que mandan señales hacia arriba. Lo que vemos en pantalla es la ubicación del bloque que va a licitar. Esto que vemos en este momento sí es el video en el cual describe, y es de información real, hecha con base en los barcos que han ya registrado todo lo que hay a lo largo y ancho del Golfo de México. Obviamente del lado mexicano, del lado derecho podemos ver la península de Yucatán. Eso que parecen moscas son en realidad barcos que van a una gran velocidad, me refiero en video, no que los barcos vayan a esa velocidad, evidentemente. La trayectoria. Es la trayectoria que siguieron a lo largo de dos años, desde 2014 y hasta el final de 2015, y eso es lo que al final registraron. Ahí estamos viendo el video desde el inicio. Esos primeros datos que se ven como una pequeña mosca cerca de Tabasco y Campeche, ese es un barco que estuvo, como que encontró algo ahí, estaba lanzando disparos, justamente para ver qué había abajo del subsuelo, ¿no? Y lo que vamos a ver son líneas que se trazan alrededor de todo el Golfo, y particularmente, ahora sí, si vemos, si llevamos nuestra vista hasta donde está Progreso, que es ese puerto yucateco, ahí vemos cómo empiezan a darse ciertos registros de barcos que van a revisar la zona, esta zona que está justamente al norte. Al norte de Progreso aparece una que es como pequeña mancha. Esa pequeña manchita es Alacranes, una recife natural que está muy cerca de donde ahora sí encontraron este posible yacimiento, que lo van a licitar, lo van a licitar en enero para ver si en efecto hay petróleo ahí. Lo que van a hacer es licitar el permiso. Quien lo pague mejor, si es que hay interesados, podrá perforar ahí y verificar en todo caso, justamente ahí donde lo vemos, si hay petróleo. Eso es lo que sabemos en este momento. Pero justamente entre estos dos puntos, entre Mérida o el puerto de Yucatán, que es Progreso, y esta área que es como una W roja arriba, entre esas dos áreas se observa una pequeña manchita, que no es una mancha, sino el arrecife de Alacranes. Ese arrecife está protegido desde diciembre, curiosamente desde diciembre, con una salvaguarda del gobierno firmada por el presidente Enrique Peña Nieto. Ahí está. Que está justamente delimitada como lo vamos a ver en este momento. Entonces, esta es la superposición entre los dos mapas. El mapa de la licitación y el mapa de la salvaguarda registrada por el presidente Enrique Peña Nieto o el gobierno. Entonces, ¿no afectaría? En teoría, no afectaría. No afectaría porque no se daría en el mismo lugar. Pero el secretario de Desarrollo Económico de Yucatán ya dijo que lo que le preocupa es que ante un eventual derrame o simplemente desechos que puedan salir de ahí, las corrientes lleven esto a la recife de Alacranes, que es una zona muy cuidada porque hay un ecosistema ahí de miles de años que se ha mantenido justamente desde entonces. Exactamente. Es una situación, es un riesgo latente y potencial que existe, que en este momento todavía no ha sido aclarado, tendría que ser aclarado en primera instancia por la Secretaría de Energía como organizador de las licitaciones y por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, también por la Agencia de Seguridad Industrial, que es quien al final de cuentas va a hacer el estudio o va a avalar que existen las condiciones tanto de seguridad industrial como de seguridad medioambiental óptimas para poder llevar a cabo alguna perforación en esta zona aledaña. La historia de esta salvaguarda es importante también recalcar que surge depresiones de organismos, tanto de organismos internacionales como del propio gobierno de Yucatán, quien no habría o no habría dado oportunidad para que Pemex, en su momento, que era el único explorador de este tipo de yacimientos, hiciera trabajos de exploración en esa zona debido precisamente a la importancia de los recursos naturales que tiene. Yo creo que en su columna Jonathan dice que el gobierno mexicano carece de habilidades de comunicación, justo para hablarnos de la seguridad que podría tener este arrecife. Creo que no solamente de comunicación, creo que carece de credibilidad. Es decir, si el gobierno sale a decir que no le va a pasar nada al arrecife, creo que muy pocos lo van a creer porque no tiene credibilidad. Yo creo que en este caso deberá refugiarse o deberá buscar la ayuda, la ayuda de organismos medioambientales extranjeros o fuera del gobierno para que legitimen esto porque creo que si el gobierno sale a decir que no va a pasar nada, perdón, pero creo que muy pocos le van a creer. Sí, lo que creo que es importante considerar es que lo que planteamos aquí es la necesidad de que se revise esto de manera transparente y profesionalmente. No estamos, digamos, de ninguna manera, o no intento yo en mi texto, digamos, rechazar la inversión privada que eventualmente se puede dar en el lugar. Si hay cualquier riesgo de que este ecosistema sea destruido, como lo vemos en pantalla, no se recordarán. O sea, el poco cuidado que podemos llegar a tener las personas. Esto fue, si no me equivoco, Gamboa Patrón, quien aterriza en un helicóptero en esa isla, ¿no? Y bueno, pues obviamente rompe con los elementos naturales. Yo no soy un ecologista ni estoy preparado para decir qué tan malo puede ser que un helicóptero aterrize ahí. Pero estaba prohibido. Pero estaba prohibido por principio. Y segundo, seguramente ni Gamboa Patrón ni yo tenemos idea de lo que es la biología marina. Y cuando no sabes, pues mejor no hagas cosas antes de saber qué vas a provocar. Esto lleva a un tema que también en el texto menciona, John, que los mexicanos estamos indebidamente educados para desconfiar de la inversión extranjera. Yo no creo que estemos indebidamente educados. Creo que la experiencia nos ha hecho así. Porque no creo que, no solamente del gobierno, sino de las empresas privadas. ¿Cómo no se genera la desconfianza cuando hace dos o tres semanas hablaba de un yacimiento que se encontró, de una petrolera, en este caso Sierra Oil, donde tiene anexos con Carlos Salinas de Gortari y con el director y director de Pemes? Fue fundada por, su nombre es Jerónimo Gerard, que es cuñado de Salinas de Gortari. Es decir, claro que se genera desconfianza. ¿Cuántos exfuncionarios están trabajando ahora en petrólelas privadas? Tenemos el caso de Pedro Aspe, que también a través de Protego estuvo en Diabás, que también ha ganado licitaciones. Es decir, no creo que sea... Creo que es genuina también la desconfianza que se genera en las inversiones extranjeras. Y no solamente en casos por ligas con el gobierno, o de Brecht y la corrupción, el derrame de BP en el Golfo de México. Es decir, creo que es genuina la desconfianza. No creo que sea solo porque estamos mal educados en ese aspecto. A lo que me refiero es que un niño recibe en primaria, desde muy chico, la información de que los extranjeros hicieron mal con el petróleo mexicano. Y no hay discusión al respecto, es un dogma. O sea, realmente la expropiación petrolera nunca se cuestiona. Simplemente se define como algo que fue patriota y que por eso no se le debe juzgar. No obstante, cuando uno va a la historia se da cuenta de elementos que pudieran estar, digamos, tergiversados cuando son sutiles esos conocimientos. Se sabe, no vamos a ir a la historia, pero sí yendo al punto de Jerónimo Gerard. Se sabe de que era un inversionista que efectivamente participó en esta licitación y que termina vendiendo toda su participación a BlackRock justamente para desvincularse. Es un colectivo, Rebordosa, exfuncionario de Hacienda con Felipe Calderón. Es decir, sería imposible, yo creo, que funcionarios de ese nivel de Hacienda no terminen vinculados a empresas financieras. Al final su actividad, si ya no está en gobierno, pues no veo en dónde más puedan caber. Es muy importante revisar, pues, si, o sea, no podemos culpar a una persona solo por el hecho de su vinculación laboral. Claro, claro, como tampoco se puede culpar a la gente de tener desconfianza, vamos. Claro, pero sea quien sea, quien invierta, quien perfore, creo que es muy importante ir al punto que decíamos, que es revisar muy bien cómo están estos contratos, cómo estarían estos contratos, cómo están las condiciones para no dañar al medio ambiente. No sabemos la importancia de este recife. Ese es un tema. Y este recife de por sí ya tiene preocupaciones como prácticas ilícitas de pesca, saqueo de fósiles. Entonces, esto sería una preocupación más para este recife que es tan importante para el ecosistema. Entonces, ¿cuáles serían sus conclusiones? Y diría yo, no nada más la preocupación para la recife, sino para la industria en general, en este caso para la Comisión Nacional de Hidrocarburos, replantear si es momento, si existen las condiciones, que quede bien claro, si existen las condiciones para licitar ese bloque. Todavía tenemos hasta el 31 de enero, inclusive se retrasó un mes la licitación por este bloque. ¿Valdría la pena que le echan una revisada y que pudiera quedar muy claro si es momento de hacerlo? A mí me enfoco el tema del tiempo. Creo que lo metieron a la ronda que se va a licitar en enero. No sé si se vaya a apresurar o se quiera apresurar esto por las ganas de que sea un gran descubrimiento y se lleve en este sexenio. Y que eso termine llevándose un tema ambiental que no es poca cosa. Al contrario, creo que debería ser prioritario en este tipo de licitaciones. Yo creo que la dimensión de lo que ahí registraron, vamos, en cualquier nivel que se encuentre, así sea una mera sospecha de que ahí es crudo, llama la atención. Ya hablábamos de la dimensión propiamente, del número de kilómetros cuadrados que significa esa área, que no hay otra de su tamaño, decía Zayahela hace un rato, otras bambalinas, que no hay otro de su dimensión en todo el Golfo, ni al norte ni al sur. Todo el Golfo. Entonces, la dimensión propiamente va a pasar por muchas revisiones, porque además hay otra ley que obliga a una revisión de impacto social, una manifestación de impacto social, que creo que va a enfrentar obstáculos variados. Yo creo que lo que vale la pena aquí es sí revisar a detalle, paso a paso, esta licitación en pos de dejar un patrimonio ambiental a las siguientes generaciones. Bien, pues todavía tendrá la Comisión Nacional de Hidrocarburos hasta el 31 de enero del 2018, pues para saber si...